Fuimos al concierto de Kimberly Loesa y no creerán todo lo que vivimos ¿Dónde está? Se me perdió Llegamos tarde y no alcanzamos a verla Kimberly está que le da el yeyo La gente se nos abrumó tanto que no pudimos ver todo el show Kimberly nos saludó Pero lastimosamente no todo terminó bien Ya que terminamos sacadas las tres como perros del lugar Cuando empiezo a escuchar y analizar todo me doy cuenta Pero antes de contarles todo esto, empecemos desde el inicio Cuando compramos las boletas Disfrútense mucho este video Tengo tiempo de no subir por acá Así que suscríbanse, denle like y compartan Vamos para allá La más emocionada por ir al concierto era mi hermanita Kimberly Entonces por ella fue que me animé a ir Vamos a comprar en un puesto decente Porque luego yo por atrás no voy a ver a nadie Usted siendo mi mamá y desconoce que eso a mí no me gusta Eso es colágeno Mamá, Kimberly quiere ir al concierto o no? Mejor dicho Ha estado molesta y molesta Así como Jorman, Jorman también está que va Le encanta ¿Cuántas canciones sabe amor? 15 15 canciones, vea Me dijeron que no había donde sentarme No tiene silla Pero si ahí está diciendo así en total Por más de que sea siempre todas las plateas en conciertos es de pie Usted lo que le daba es un número ¿Y si de pronto van a poner sillas? Pues no hayan confiado en eso Yo me quedo en mi casita jugando Ay no, yo no sé eso porque yo no voy a conciertos Ay no, yo para no voy a estar Se nota que no va a conciertos ¿Cómo mi padre va a pedir que ahí se lleve en la platea? Ay todo ese tiempo parada y los tajones tan fabulosos que me va a llevar ¿Cómo me lo ocurre? Ay no, ¿dónde me hago para que me pueda sentar? En la silla Dios amor, usted tan lindo Ya tengo por acá las boletas Y me di cuenta que esto tiene un servicio incluido ¿Y esto por qué? ¿Nos van a dar agüita, refrigerio, torta? Vamos a usar a Kimberly diciéndole Que no se pudieran comprar Ay no Kimberly, yo intenté En esa página y no pude comprar Pero su boleta nada más La suya No se puede comprar porque usted me nordea ¿Por qué hace así? No se puede comprar la suya Mentirosa Usted no puede ir Ay, ¿cómo no va a poder ir al concepto de Kimberly? Porque usted no es fan de Kimberly, lo va a ir Si usted es fan de Kenia, es mentirosa Aquí yo quiero a las dos Que queden en constancia Mamá, mamá, mamá ¿Para el concierto de quién vamos a ir? Ese, mami, me encanta Ay, eso no hay boleta, eso se acabó Fue rápido, Maxi Mírame, mírame, chapeadito Vean lo que pasa cuando se sea mucho tiempo el frío Oiga, oiga, oiga Ahora es un rolito el pedazo Bien, a mi hermana Maya le dio a última hora Las ganas de ir también Entonces tocó comprarle la boleta a ella Como siempre yo resolviendo Como hermana mayor Entonces Esperemos a ver cómo nos va Se nos pegaron los Gerón Obviamente se va a pasar un gran par Así que espérense Cuando me vean con el Ofi Porque hoy es Veinticinco Veintidós 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 Veintitrés Todavía falta para el concierto Que es el tres Así que esperemos cuando estemos allá ¡Cabro! ¡Ay! ¡Me voy a ganar el burro chido! ¿Le explotan que o qué? ¿Por qué no es así? ¡No! ¡No está tan cierto! ¡No está tan cierto! ¡Me voy! Y a mí qué me importa ¡Químele! ¡Químele! Lo más importante Se va a ir en burro En mulas Encima de recochita Así sea pata Pero que me voy a irme En el concierto de Kimberly No es así Me lo voy a ir ¿Sí o no? Pero eso no es en Bogotá Sí Por eso ¿Y ahora cómo va a ir? Todo lo gastó en la boleta Y se llegó el día ¿Cómo están? Espero que estén súper Hiper mega bien Nos vamos para el concierto De la Kimberly Lois Ya es 3 de noviembre Y estamos todas listas Por todas me refiero A mi hermana Maye Kimberly Y nuestra amiga Fernández Que se coló a lo último Es una pegada Estoy terminando de elegir Mi Ofi Para verme espectacular Esperemos que sí la dé Y ya le enseño Cómo van las demás No sé qué hora es el concierto Pero algo me dice Que vamos a llegar tarde Con mi esposa Por cierto ¿Saben por qué se llama La despedida Si va a seguir cantando? Eso me deja en la incógnita Estuve practicando las canciones Cuando me veas A través del vaso Y sepas que fuiste Un total fracaso Te acuerdas de mí Estando bien borracho Y te quieras pegar Un balazo Pero la que más me gusta Es la última Siento que esa sí La voy a cantar A puro Esta marina Me encanta Cinco mamis Todas Una se mueven Como Britney Y otra como Gracie Y cómo está La gente del pueblo Oigan A veces estoy emocionada Muchachos Porque voy a ir a ver Una perdura Que yo veo Desde que estaba Muy chiquita Y pues obviamente Ir a verla Es como de que Un sueño hecho realidad Yo me voy a ir A subir a esa tarima Y yo La voy a abrazar Voy a tirar los calzones Y va a ir A laquíndole Yo no la amo Les voy a mostrar Mi super outfit Que de verdad Díganme si no me lucí Con el outfit Me super lucí Tengo esta Esta camisa Que es así como Mebrillitos Este chalequito Esta faldita Que acá tiene Porque hay una Coveita Esta botana Y Obviamente Las gafitas Me hice unos Churcos Porque pues Ajá Ay Alexa Ya estoy terminando Está en un empresario Es que aquí Es un outfit diferente Yo a hermano Le gustó Dijo que no le gustó Como estaba así Yo de mal Yo me aviso Como yo quiera Que me aviso Cuando ya les meten La outfit ahorita Les va a encantar Vamos tarde Como cosas re extrañas Yo les dije a ustedes Y May ya todavía Está listo Creo que va a tocar Tejarla Ella maquillándose Hasta penas Con las cholas Mías Así no Ey muchachos Y así quedamos Que les parece mi look Por acá ya tengo el bolsito Los accesorios Los taretes El collar Estamos completas Les enseño un poco mejor Vean esto Me encanta O sea Me veo como con color Por la pelu Sobresalta bastante Y el labial Y el bolso O sea No sé Me siento diferente Me gustó Me gustó Le quería hacer Un chorquito a la peluca Pero no alcanzó el tiempo ¿Por qué? May ya Esperamos que esté lista Ya arreglada Y nos vamos Ey ya vamos en camino Como quien dice Nos tocó correr Aquí va la people Emocionada Kimberly está estresada Con May ya Porque ella se demora Y donde pierda Kimberly Lo va a decir a Kimberly Nunca la va a perdonar En la vida Literalmente Y May ya ¿Por qué es así? Hay que hacerle lo mismo Con alguien Que a ella le guste mucho Un cantante A ella le guste mucho Con la plaza Y ver A última hora Que ella no pensaba Que iba a estar por acá Y acá llegó Mis agradecimientos Para ella Todos por llevarme El concierto Y yo por haberla traído Ay Ella por haberme traído En el bus 24 horas Empezaron las malas noticias Oigan Estamos nerviosas Asustadas Al parecer ya Empezó a cantar Kimberly A las 5 de la tarde Y como que nos llamaron Y nos dijeron Y Kimberly Está que le da el yeyo Ay no Ella quería ver Cuando saliera ¿Todo por culpa de quién? De la mamá No, mi hija No Entonces ¿De quién es? Del destino La vida A ver May ya ¿Cuál es la canción Que usted sabía de Kimberly? Esa que dice Con toda mi moto Mami Con toda mi Ya le vamos a la espada No, no Llevamos llegando Estamos a 5 minuticos Según el vecino Acá que nos está diciendo Va a tocar grabar Allá las carreras Todo por culpa de Mikey Siempre todo es culpa de Mikey Quiero que lo sepan acá todos Íbamos coronando Ya veíamos el lugar Por lo menos Vea Kimberly Lo aiza Lo aiza Ya se fue Nos tiramos ¿Sabe a qué concierto Quiero ir? Al Dedeco Hacerla Para encerrarle Y hacerla llegar A la de ellos Corranle muchachas Nos pilla Apagamos Se les quedó Los que se les quedó Pero nosotras En tacones La damos Toda Gracias Ve si usted es tan amable No importa muchachas A correr La madre Para que llegue tarde Por donde se entra Por allá Muchas gracias Gracias Corran No la estamos dando Bueno si la estamos dando Cuau se cae De verdad Yo fui la única en tacón Yo si no perdí Estilo hasta el último Platea Platea es por allá Allá creo Si se puede Si se puede Oli amor ¿Cómo vas? Oli ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Qué grande No lo reconocí Por la peluca Aquí todo el mundo Está grabando Parce Porque todo el mundo No se quiere perder Ningún momento De este gran momento Ya 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 Se logró Lo cometido Supuestamente no ha salido Ya veremos eso Será en cuestiones de tiempo Te conoces Yo te conozco en TikTok Hola ¿Cómo estás? Alexa Miren a ver A Kimberly Están por ahí jugando Genial Genial Listo Entonces vamos a ir todos A gozarnos las canciones Corran muchachos Como cosa rara Seguimos tardándonos Porque no teníamos La boleta de Fernanda Y las niñas Estaban que se entraron A ver a Kimberly Ya estaba emocionada Más linda Ay Las boletas Disculpa Entramos ¿Dónde está? Se me perdió ¿Qué se hizo? Y estoy Está lleno Ay Si era con silla ¿Cuál era de nosotros? El canto no es allá No Es por allá Es por allá Vamos Vamos Ahora teníamos Que ubicarnos En las sillas En tacones Ya va medio concierto Hola Hola ¿Cómo está? Las señoritas No lo podían creer Que tenían a su ídola Al frente Y yo ya estaba discutiendo Porque no me querían Dar mi sigue Yo como que Ay no Aquí todas queremos Ver a Kimberly Yo pensé Que ellas estaban En la silla Incorrecta Y en realidad Cuando le preguntó Al vigilante Me dijo que éramos Nosotras Ay Dios En todo ese transcurso No había visto A Kimberly Ni por un momento Yo estaba buscándola En el escenario Hasta que la encontré Andaba bien Escondía La Loaiza De primera instancia Les digo que es muy linda No es filtro Empezamos a encontrarnos A muchos de ustedes Y se nos acumularon No pude ver mucho El concierto Que digamos Y todavía no había Encontrado mi puesto Aproveché el intermedio Para sentarme Y resulta que no pude Porque ahí también Había muchísima gente Me tocó ir hasta el final Del escenario Lo cual estuve de buenas Porque resulta Que Kimberly Se hizo para la parte de atrás O sea que la tuve Súper cerquita Se veía espectacular Hasta ese momento Fue la única canción Que pude cantar Y disfrutar Yo me vine tan fan Que se me olvidó Que los fans de Kimberly También eran los nuestros Ay Si se dieron cuenta Me dio un besito Me mandó un besito Por cierto Todas nos separamos Y volví a encontrar A Kimberly Junto con Fer Ok Kimberly Volvió a la parte Del frente Mientras tanto Nosotras atrás Acorraladas Porque no nos dejaban pasar Y Kimberly La había perdido Sus amiguitas Oigan Acá les cuento Que las chicas Son más hermosuras Que hagan Llega el momento De Cinco Baby Muchachos Ando con Cinco Baby Toda tan dura Esta canción Es mi fat Se gozó muchísimo Mi parte favorita De todo el concierto Fue ver Cómo esta niña Me pidió una foto Y dijo Yo me voy a levantar Porque quiero la foto Parada contigo Fue una hermosura Y es que a pesar de todo Ustedes me hicieron la noche Gracias Ay miren Ya salió Kimberly Salió Kimberly Lo juro Adivinen quién estaba Que se reventaba Por ir al baño Salimos de allá Para el baño Porque no me hayan Deado a violinar Muchachos Tengo Un momentico Oiga los guardias acá Los de seguridad Se ganaron el corazón Conmigo De verdad Muy buenas clases Poca gente conozco Que es así Ya quedan dos canciones Y yo Oiga mis hermanas ¿Qué? No sé Yo he ido acá Una agarra por donde pudo Pero yo me pregunto Si yo estaba así acorralada Por los chicos Que muy lindo Muchas gracias Pero casi me arrancan la peluca Casi descubren Que es un Miley Cyrus Corra Per Corra Corre Por él Quería estar presentable Por si me encontraba Con la Kim Per quiere ver Si Kimberley trajo Luisa Fernanda Ajá Nosotros somos íntimas Pero ella no sabe Si somos íntimas No lo sabe todavía Vamos a ver Vamos a ver Entonces vamos a disfrutar Las últimas canciones Sí Con ella juntas Y el lindito de Colombia Uy la Kim Estás muy linda Estás muy bella Miren yo sé que es ser criticada Y sé que esta mujer Ha pasado por muchas cosas Entonces Tin Lindura O Tin Kenin Y la verdad Es más Lo que es ella Como persona Ay ya se estaba despidiendo Le quedaban como tres canciones Esta fue la canción Que más se gozaron todos Literalmente Solo pude escuchar Como tres De todo el volteo Pero la pasé genial En este concierto Ay gracias La cuestión ahora Era ubicar a mis hermanas La cuestión fue que Cuando intentamos salir Literalmente La gente nos separó Y no nos dejaron llegar Para pedir el taxi Cuando yo me veo Muy abrumada De las personas Y veo que me están lastimando Que se están lastimando Es donde le digo A la policía nacional Lo llamo con la mano Que me ayuden Para poder entrar nuevamente Ya que no había manera De salir de ahí Nos colaboraron Y nos entraron A un restaurante Para pedir un agua Qué pena Gracias Hijo que no se han presentado En el Movistar Hijo que no se han presentado En el Movistar Usted no Me estaban jalando el pelo Me estaban pellizcando Y yo Esa casi se desmayan Los niños Hay otros paneles Porque ellos se ahogan Entre ellos Es horrible Un momento Donde estaba Que le gritaba Jamás Jamás No yo por favor Muchas gracias chicos De verdad Gracias Gracias Pero les juro Que siempre Traté de sonreír Ustedes nunca vieron Que en ese momento Estaba un poco mal Porque yo no voy a dejar Que ustedes piensen Que Alexa O la familia Los tratan Así que Si eso pasó A cada una vez Les pido disculpas A todos los niños lindos Que estuvieron ahí Y terminamos por acá Esperando en un restaurante Mientras los niños Ay mira Ahí viene Maya La policía No, yo muy amablemente La verdad Muy querida Apare Aparese Afuera Hay un poco de niños Allá más lindos Pero lo que pasa Es que no nos dejaron pasar Aquí en Barley Le jalaron el pelo A mí me pellizcaron Mejor dicho Hermoso Yo quería llorar Pero es que no iba a llorar Porque pensaba que me iban a lastimar Aquí es donde todo se empieza A poner feo Ya que llega el jefe de seguridad A regañar a las personas Cosa que en ese momento No sabía Y regañé Fue a Mike No le están diciendo Él está tratando De solucionar Ay Dios No, yo no sé Yo no estoy diciendo nada Por mi parte no está nadie Discúlpame ahí O sea entiendo Que tiene que sacar la gente Y es que yo pensé Que Maya Estaba gritándoles A todos los de seguridad Porque no sabía Lo que estaba pasando Realmente Qué pena Si le llamaron la atención Qué pena Gracias Cuando empiezo a escuchar Y analizar todo Me doy cuenta Gracias No, si los regañaron Disculpen Gracias Más que frustrada Por nosotras Estaba frustrada Por cómo trataron A los demás de seguridad Que se portaron Tan bien con nosotros Sinceramente señor Te faltó humanidad Empatía Y sobre todo Caballerosidad Con tres damas Que estaban solas Logramos estar En un carro En un taxi La verdad pues Ahorita como que Le llamé la atención A mi hermana O estaba diciéndole cosas Pero no había entendido La situación Ya me lo explicaron Y es muy feo Porque pues Ellos trabajan en seguridad O sea La policía se portó excepcional Muchos de seguridad Ahí en Movistar Arena Se portaron excepcional Pero entonces Me parece muy feo De parte del jefe Por así decirlo Que no Ellas salieron Ellas verán Cómo se solucionan O sea Mal hecho Mal hecho También porque pues Yo no sabía Que esto iba a pasar A veces no medimos Cuánta gente nos sigue Y muchas gracias por eso Pero entre eso Hay acumulación de gente Se lastiman los niños Se lastiman también Nosotros Entonces disculpen Si nos portamos groseras En algún momento Estamos tratando de velar Por la seguridad de ustedes Y por la seguridad Nosotras también Entonces qué mal Con el jefe Del Movistar Arena Encargó a la seguridad Los demás se portaron excelente Muchísimas gracias A la policía nacional Que también nos ayudó Pero literal Los regañaron Por habernos estado ayudando Entonces Feo por ese lado Y bueno Acá termina este video Por acá De nuestro vlog Llevando a Kimberly A ver a Kimberly May y yo Todos La experiencia Los Gerón No lo pasamos tan bueno Por lo que les comentamos Vamos a estarle diciendo Un poquito más Qué pasó con el jefe de seguridad Del Movistar Arena Y nosotros Cómo nos trató Cómo nos humilló Técnicamente Y cómo regañó A las personas de seguridad Y a la policía Que nos estaban colaborando Para que la gente No se nos viniera encima Nuevamente Espero que se suscriban Por acá al canal Un besito Un abrazo Gracias por vernos Por seguirnos Y nos vemos En un próximo video Adiós